... Yo voy a estar comprobando, pero tú... Si quieres... ¿Está en rueda esta? ¿Cómo va esto? Ya estaba puesta, en esperanza no hace falta... Ahí abajo se regula, correcto. ¿Aquí? ¿Se le ha dicho el nombre? ¿Casi? Enfoca la casilla directamente... ¿Pero y cómo lo mueve? Aquí, aquí. ¿En esta ranurita? Ahí. Y nada, es más que la que hay. Se pone el rojo, pone grabar... Cuando queramos, la ponemos. No, la dejamos grabar con un enfoque... Tres, cuatro, uno, cinco, venga. Tres, aquí. Los uno y los dos se van a quedar en la mitad del campo. ¿Vale? No se va a... No vamos a pasar en la mitad del campo. No, no vamos a pasar en la mitad del campo, ¿vale? No... A ver... Intenta coger una pelota por cada persona del grupo. ¿Vale? Una malicera andrés aquí. ¿Tran dura o una malicera? Los tres se los están. La que moda, la que moda ya que... ¿Dónde estamos? ¿Tres tres y nada más? ¡No! 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 ¡No!